Tengo que dar una señal positiva y no la cagarla ahí. Tengo que dar una señal positiva y no la cagarla. Tengo que dar una señal positiva y no la cagarla. Tengo que dar una señal positiva y no la cagarla. Tengo que dar una señal positiva y no la cagarla. Tengo que dar una señal positiva y no la cagarla. Tengo que dar una señal positiva y no la cagarla. No puede poquín ser. Tengo que dar una señal positiva. Tengo que dar una señal positiva y no la cagarla. Tengo que dar una señal positiva. Y acá no va a pagar el santo Eso es puro bot Va a ruchar Pues, 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 pues Digo, me dice que hay gente acá atrás ¿Confías? Refugio rebelde No, 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 no No, 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 no Lolo. Ay, menudo, mierda de cosas. Bueno, y ahora sigue que están pidiendo a cabo. No voy a mostrar coche ni nada ni cobonan. Madre del nipal, te van a ganar. Madre del nipal. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Anglade, confíes! ¡No seぜว, por favor! ¡Suscríbete! Le collectes raros No hay nada más que no. matalo, matalo el watcher, matalo bueno a 오른턴 estaba pegando un pezbo ahora esta el pezbo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Para bailar la vampa. ¿Dónde está la people? ¿Dónde está el contraticón? ¿Dónde está el contraticón? Me está alejando. ¿Suscríbete? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Ese no era. Todo el rato pensé que era el compa ese. Es que lo hacíamos más. Pajas. Van a hacer un sanduichero todo el medellón. Oh, marica. Tengo que curarme, tengo que curarme. Lo lazo. Corra, perra, corre. Corra, perra, 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 perra. Corra, perra. Muertos. Casi, con. Yo tengo todas las magiones, con. Mira, te tiro uno. Vamos a corroquer. Necesito... bendiches. Me caí, cosa Hostia, me acoré Yo tengo una grana de choque, güey Me asaron, me tensé una sola ¿Quién tiró esa torreta? Me asaron ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!